Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega, Baja y de Santuces Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones Hoy les traigo una receta cubana, siempre con mi toquecito personal Frijoles colorados Lo que le voy a poner a los frijoles es un chorizo Ustedes le pueden poner, porque yo no estoy en Cuba Esa es la realidad, como yo no estoy en Cuba y estoy en otro país Le puedo poner un chorizo bien rico, este es español Le pueden poner pedazos de costilla, que es lo que más se usa en mi país Pedazos de costilla de jamón, ahumada tipo tocino También, que esto es un pedacito de tocino que le voy a echar También se le puede poner algunos chicharrones Porque también mi madre cuando no teníamos nada Le poníamos chicharrones de cerdo o con masita cifrida También se le ponía, junto así que quedaba muy rico Un pedazo de panceta, le voy a poner Le pueden poner la costilla que venden aquí, tipo jamón, que queda riquísimo, créanme Siempre pónganle un pedacito de tocino y ya me dirán Voy a poner una taza, 250 gramos De frijoles Estos frijoles llevan unas 6 horas en agua Y le puse media cucharadita de bicarbonato Porque así, mi difunta abuela, que Dios la tenga en su santa gloria Me decía que se le quita un poco lo que es la acidez Y que lo ablanda mucho más rápido Pero que caía mejor Para esas personas que tienden a tener aventazones, flatulencias y demás Vamos a ponerle dos hojas de laurel Lo que quieran ustedes, dependiendo de donde se encuentren Y una cebolleta o un cebollino La parte verde A mí me encanta ponérsela desde el principio Ok, así que Para una taza O 250 gramos Le vamos a poner 3 De agua a 3 y media 3 tazas A 3 tazas y media De agua Ok Y siempre remojenlo Y si es del día anterior Por la noche Mucho mejor Le vamos a poner esto acá También Y le voy a dar Porque cuando usted Lo pone casi toda la noche O sea, toda la noche hasta el otro día A las 11 más o menos A las 10 que lo vaya a poner Ya esos frijoles están como bien blandos Y más con el bicarbonato Quedan riquísimos No llevan mucho tiempo Yo le voy a dar 35 minutos en la olla de presión Si necesita después un poquito más Pues le damos un poco más de tiempo Según qué tipo de frijoles que tenga usted Si es viejo o si es nuevo Si es nuevo eso está enseguida Y le doy los 35 minutos Y ya regresamos Para ver el siguiente paso Que es Los sazones que lleva Y ponerle pedazos de calabaza Se le puede poner pedacitos de papa Pedacitos de zanahoria Y pedacitos Inclusive hasta de malanga Le pongo Que queda riquísimo Así que 35 minutos Y ya regresamos Bueno mi gente Miren Aquí tengo calabaza ya picada Le pueden echar papita Le pueden echar zanahoria O le pueden echar también pedacitos de malanga Como le digo yo Esto es Esto es Manteca de cerdo Que yo freí Y le voy a poner un poquito Para hacer el sofrito Como hacemos Muchas personas en Cuba Aquí Bueno en la cajita Al empezar del video Van a estar siempre El sazón Todo lo tengo unido Todo lo tengo unido ahí Y ahí nada más Que me falta el comino Y un poco de orégano Y aquí Déjame Para que lo vean Ahora le saco Lo que es el tocinito Miren ¿Ven? Y también está El chorizo El choricito Pero se ablandaron A la perfección Mirenlo ahí Siempre yo lo machuco Un poquito Lo aplasto Aplasto un poco Los frijoles Porque si no se aplasta Miren el agua Como queda Para que cuaje ¿Ok? Lo vamos a Machacar así un poquito Lo machacamos un poco Y mientras vamos a ir haciendo Nuestro sofrito Para encender el fuego Vamos a ponerle Nuestro poquito de manteca Ustedes le pueden ponerle aceite Pero hace rato que no hago esto Como en mi cuba Para que quede bien rica Y así Así en frío Así en frío Vamos a poner Nuestro sazón Yo soy zurda Ahí nuestro sazón Para que se vaya Pochando Se vaya sufriendo Poquito a poco Sin apuro Mi gente Para que ustedes vean Que cosa más rica Ahí Así Ustedes me van a decir Que rico De la mantequita de cerdo Se lo pueden sacar De algún pedazo De barrigada O de costillal Se la sacan Lo hacen bien chiquitico Los chicharrones Y esa mantequita Pues la pueden utilizar En estos casos Así Cuando van a hacer Alguna comidita cubana Lo otro que voy a hacer es Ponerle Un poquito de salsa O la salsa Ya que lleva Nuestro frijol Siempre se la pongo En Mi pochado Para si están Interesados También Blog Cocina con Montito y José Abajo en la cajita De descripción Se lo dejaré Para también Si quieren ver Y desean Muchas más recetas Directos Tutoriales Algunos tips Que doy Y muchas cosas más Pues Les invito A que pasen Por mi otro canal El orégano Se lo voy a poner Ya casi Al final Junto con el comino Vamos a esperar A que se nos poche Bien ese sofrito Esa verdurita Suave ahí Y Mientras voy a machacar A aplastar un poquito Los frijoles Para Seguir con el siguiente paso Bueno mi gente Miren A la vez que esté Pochadito Vamos a retirar esto Mi esposo Me va a poner ahí Ya Lo que es Los frijoles Ya machacados Ahí Esto lo voy a acompañar hoy Que bueno En mi otro canal Está Perdón que no lo estaban viendo Bien ahí Vamos a ponerle Nuestra calabaza Y como les decía Esto lo voy a acompañar hoy Con La carne asada En cazuela Disculpen si estoy Meneando un poquito Lo voy a acompañar Arroz La carne asada Papas fritas Y una ensalada De ruclo Con Esto Que fue lo otro Que compré Que me enseñó mi marido Esto 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 se llama Rabanito Rabanito rojo Que me encanta Con aceite de oliva Y demás Por arriba Le voy a poner Por acá arriba Así Un poco De orégano Casi Al final Al final Y ustedes me van a decir Que cosa más rica Y le voy a poner También El comino Le voy a poner así Media cucharadita De comino Esto también Bueno Lo lleva Pero Y otra cosa Que lleva Es un poquito De puré Pero Como yo he tenido Problemas Que se me había olvidado Mire Esto es una cosa Muy importante Lleva un poco De pasta De puré Yo no le he puesto A mí Tenía que a veces Lo he dicho al principio Pero como estoy haciendo Tres cosas a la vez No se lo estoy poniendo Porque hice muchas Carnes en salsa Últimamente Y demás Y como yo tengo El estómago Un poco como débil Con un poquito De problema Que Años atrás Tuve una gastritis Y me cuido Por esa parte Pues No se la puse Pero disculpen Lleva La pasta del puré La lleva Le ponen pasta de puré Unas dos cucharadas De pasta de puré Y Para esas personas Que padecen de gastritis No Si desean No se la pongan Que no pasa nada Porque yo ahí mismo No le puse Y no pasa nada Y aquí tengo esto Que ya se lo voy a picar Así en pedazos En pedacitos Y se lo voy a poner Casi ya Al final Le voy a dar Unos siete A ocho minutos Aproximadamente O diez Según para que Ablande la calabaza Y se cuaje Nuestro frijol Así que bueno Disculpen Que se me fue ahí La olla Como digo yo Se me fue un poquito Porque tenía que haberse los dicho Cuando estaba haciendo El sofrito Pero bueno Menos mal que me di cuenta Estás rápido Seguimos en el siguiente paso Para ver ya la terminación De nuestros frijoles colorados A lo cubano Bueno miren Ya la vez que lo veamos así Miren que cosa más rica Aquí tengo ya todo picadito Y lo voy a poner en la fuente Ya regreso para que lo vean En su fuente Como quedó Bueno mi gente Aquí ya la terminación De nuestros frijoles colorados A lo cubano Espero que haya sido Del agrado de todos ustedes Y que lo pongan en práctica Darles gracias A todos mis suscriptores A todas las personas Que se están suscribiendo Y si desean Y pueden Me regalan un like Pueden compartir mis recetas Y también Si desean Visitar mi otro canal Blog Cocina con Martita y José Que acá abajo En la cajita de descripción Le dejaré el link Pues ¿Por qué no? Y como siempre digo Si Dios quiere y lo permite Pues seguiremos En la siguiente receta Chao Mi gente